Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que siempre nos han dicho que la eutanasia es un paso dulce a la muerte, que no hay ningún tipo de dolor, que todo se hace con absolutas garantías sanitarias, científicas, etcétera, etcétera, y que el paciente realmente deja esta vida sin sentir absolutamente nada? Pues es una mentira más, evidentemente, de los que defienden la eutanasia, porque está demostrado que muchas de las personas que son asesinadas por medio de la eutanasia sí sufren, y sufren a veces tremendamente, porque mueren por asfixia y se están dando cuenta de que están muriendo asfixiadas. Se ha demostrado en varios estudios científicos, en varias publicaciones, que por supuesto han sido convenientemente silenciadas, ocultadas, para que no trascienda a la opinión pública. Pero aquí, en EWTN, les queremos mostrar la realidad, lo que está pasando verdaderamente. Y por eso también hemos empezado una campaña que pueden utilizar ustedes en todas sus redes sociales, que es Almohadilla que no te eutanasien. Vean este vídeo, van a aprender algunas cosas terroríficas, y van a ver que la eutanasia no es precisamente la buena muerte que nos venden. Los promotores de la eutanasia repiten una y otra vez que para evitar una muerte con dolor indigna, no bastan los cuidados paliativos, y que se necesita una inyección letal, administrada por un médico o autoadministrada en suicidio asistido, para asegurarse de que no haya dolor. Pero el doctor Joel Sibot, profesor de anestesiología y cuidados críticos en la prestigiosa Emory University School of Medicine de Atlanta, ha publicado un artículo en The Spectator señalando que el suicidio asistido no es ni indoloro ni dignificado. En este sentido, para la eutanasia y para las ejecuciones de presos de Estados Unidos, usan las mismas sustancias que llaman relajante muscular, paralizantes en realidad. Y es posible morir con gran dolor con estas sustancias, sufriendo un buen rato y por estar paralizado, no poder expresarlo. Una determinada prensa de España y de otros países de América está en plena campaña a favor de la eutanasia y publica detallados reportajes de personas en circunstancias muy graves, aunque a menudo no terminales, para animar a ampliar y normalizar la eliminación legal de enfermos. La enfermedad preferida para estos reportajes suele ser la ELA, una enfermedad sin duda terrible que lentamente paraliza al cuerpo. Los enfermos de ELA atraviesan muchas fases, cada vez más duras. La enfermedad suele matar por ahogamiento. Con cuidados paliativos puede suceder durante el sueño, estándose dado. El doctor Sibot recordaba en su artículo el lema del gran pionero de la eutanasia en Inglaterra en los años 30, los años de la eugenesia y el auge del nazismo. El doctor Kilik Millard, que en 1931 pedía sustituir la muerte lenta y dolorosa por una rápida y sin dolor. Han pasado 90 años, hay un arsenal terapéutico inconcebible hace unas décadas y los grupos pro-eutanasia siguen insistiendo en que ofrecen una muerte pacífica sin dolor dignificada. Sibot, que es un anestesiólogo activista contra la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente contra la inyección letal, tiene la convicción de que se usan los mismos venenos y son dolorosos. Estoy bastante seguro de que el suicidio asistido no es sin dolor, ni pacífico, ni dignificado. De hecho, en la mayoría de los casos es una muerte muy dolorosa, asegura. Tanto en la eutanasia como en las ejecuciones se usan fármacos paralizantes. Estos fármacos, en dosis suficientemente altas, hacen que el paciente no pueda mover un músculo, ni expresar signos externos de dolor. Eso no significa que no esté sufriendo, añade Sibot. Y su convencimiento viene de las autopsias a cadáveres de ejecutados. Explica que asistió a la ejecución en 2014 de Marcus Wellons, en una prisión de Georgia. Unas cintas en sus dedos le impedían apretar los puños. Averiguó que otro ejecutado meses antes había apretado los puños durante la inyección. ¿Un signo de dolor? En 2017, Sibot logró los informes de autopsia de los ejecutados. Wellons, envenenado con pentobarbital, tenía los pulmones llenos de fluido, de un tamaño que doblaba el normal. Era edema pulmonar, que sólo puede suceder mientras agonizas. Wellons se había ahogado en sus secreciones, pero mi ojo médico no había detectado inquietud en su ejecución. Sibot señala que morir así es prolongado y doloroso, y que cuatro de cada cinco suicidios asistidos en Oregón se hacen con este mismo pentobarbital. Si se hiciera un examen post-mortem de los cuerpos tras el suicidio asistido, muy probablemente encontraríamos un edema pulmonar similar. Sibot lo ha explicado a presos en la galería de la muerte, y al menos tres han preferido la silla eléctrica a ahogarse paralizados por sus propios pulmones, que se inundan lentamente de saliva y líquidos. Algunos detalles que comenta Sibot son más propios del suicidio asistido que de la eutanasia. En la eutanasia, un médico primero te duerme, se supone, y después te mata. En el suicidio asistido, el usuario es quien debe tomarse su cóctel mortal, así que no puede estar inconsciente. A menudo les ha de ayudar su cuidador o pariente en escenas dantescas. Cuenta el caso de Linda Van Zandt, que machacó 100 píldoras para su tía Conela, que apenas podía tragar agua, pero tenía que bebérselas todas en menos de cinco minutos, todo legal. La gente que quiere morir merece saber que podrían acabar muriendo ahogados, no simplemente caer dormidos, advierte. La web australiana de prevención de la eutanasia, neuthanasia.org.au, señala que es muy difícil saber cuántas personas experimentan una muerte con dolor en el suicidio asistido de Oregón, porque ni se hacen autopsias ni se guardan los registros de cada caso, que se destruyen un año después, una vez apuntados algunos datos estadísticos. A la hora de creernos que se trata de una muerte sin dolor, simplemente no hay pruebas suficientes de ello. Un cuerpo puede estar paralizado y sufrir 20 o 30 minutos de dolor angustiante sin poder expresarlo. La misma fuente señala que en el caso concreto de Oregón, de 1.459 personas a las que se prescribió el fármaco letal para el suicidio asistido de 1997 a 2018, hay 768, más de la mitad, de quienes los informes a la pregunta de si hubo complicaciones en el procedimiento responden desconocido. Las autoridades están a oscuras sobre los momentos finales de los pacientes, señala esta fuente. Los controles muy garantistas enseguida se descontrolan y nadie garantiza nada. Un estudio de la revista especializada Anaestesia, de 2019, señala que en la muerte voluntaria asistida en algunos estados Estados Unidos y países europeos, el método común de inducir la inconsciencia parece ser la autoadministración de barbitúricos, con la muerte resultando lentamente de la asfixia por depresión cardiorrespiratoria. Detalla que la inyección eutanásica holandesa se parece a la ejecución de presos en Estados Unidos, pero todas estas formas de muerte asistida parecen tener una incidencia relativamente alta de vómitos hasta el 10%, prolongación de la muerte hasta 7 días y despertar del coma hasta el 4%, fracasando en la inconsciencia. Por supuesto, con o sin dolor, matar enfermos está mal y deformar la profesión médica para que se dedique a ello también, pero en cualquier caso, ¿quién garantiza de verdad que la muerte del usuario eliminado es sin dolor? ¿Qué testigos neutrales? Y como Sibot avisa, ¿cómo podrían detectar la angustiosa muerte por ahogamiento de una persona paralizada? ¿Se harán autopsias a estas personas que, después de todo, son víctimas de una muerte violenta y provocada? Qué curioso, ¿verdad? Que no nos cuentan estas cosas terroríficas, porque si no, evidentemente, el negocio de la eutanasia, ¿qué es eso? Precisamente, un negocio, a pesar de que nos lo vendan como un derecho adquirido, como una forma dulce de muerte, como algo que cualquier persona puede decidir, pero no, es un negocio. Ya en otros vídeos hablaremos sobre este tema del negocio de la eutanasia, que es espeluznante. Por eso nosotros, desde EWTN, queremos animarles con esta campaña, como les he dicho en la entradilla, Almohadilla, que no te eutanasien, vamos a tratar de llenar las redes sociales para concienciar a la gente de lo que está pasando. Y también, usted, si tiene cualquier duda, cualquier consulta sobre el tema de la eutanasia o quiere hacer un testamento vital para que nadie decida por usted en los últimos momentos de su vida, escríbanos o pónganse en contacto con nosotros, les pasamos la dirección y la forma de ponerse en contacto con nosotros aquí en pantalla, para que sepan bien que no se dejen engañar. Aquí sí que no sobra ni uno de nosotros. EWTN siempre está con la vida. Les espero en el próximo programa de Documentos EWTN. ¡Gracias!